Ah Madera madera log Hay otro log Vale Nada más que falta el barwire Aquí Este está completo Ah porque está en la puerta Claro ¿No? No ¿Y por qué? Soy tan inútil que he puesto una cosa que no era He puesto esto Ah Soy gilipollas tío Bueno Cuando me lo rompan pues ya sé que Ya sé que eso es un punto débil Un puntito débil Bueno pues De la barricada Me pongo eso como objetivo para finalizar el stream Y ya está No es que conforme he hecho el descanso he pensado Bueno y si lo dejo ya tío Pero al no haberme despedido no quería volver para decir Oye que mira que Que nos vemos en otra De momento tampoco me está doliendo demasiado la cabeza Por lo menos Por lo menos no más del habitual Así que nada Vamos a A ver si me acabo eso Han aparecido aquí al lado justo tío He visto como uno Si retrasáis un poco la partida Os vais a dar cuenta De como uno Se ha spawneado ahí Automático Y claro ahora con la explosión Pues Esperar alguno más ¿Qué pasa? Corre la goña No hay madera, tío No ha soltado nada de madera Cero Madre mía Voy a poner todo lo que me haga falta de tronco Y el resto pues ya lo Los transformo En madera Pero me extraña que no haya soltado absolutamente nada de madera Ninguno de esos Esta ha sido una cagada, pero bueno Algo positivo Bueno, parece que no consumimos recursos a la hora de reparar las barricadas Así que bueno, con esta más o menos atento e ir reparándola No tendremos demasiados disgustos El tema está en que ahora estamos jodidos, no vamos a poder terminar ninguna de estas Por los barwire Estamos jodidos en tanto no consigamos Cemento Cemento Y creo Ahora revisaré la mesa de crafteo pertinente Creo que no se puede fabricar Creo Lo tenemos que encontrar Me falta por aquí una más A ver Vale Pues ya eso Lo puedo hacer madera Pues ya Vale Aquí me habían quedado también, ¿no? Algunas O me lo he inventado yo Vale Madera no falta ninguna, ¿no? Aquí me cago en Un tronco más, tío Do tronco Aquí falta un sheet metal también Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Vamos a soltar la madera Gracias Ah, tengo más Hostia, bueno Pensaba que no tenía Lo que no tengo son sheet metal El sheet metal lo vamos a conseguir Creo yo Relativamente más fácil Si hago unas poquitas de cosas Vamos a ver Vamos a ver Se imagen, Rao ¿Qué dice el tío? Muchas gracias por pasarte Yo tampoco estoy muy activo, ¿eh? Ha sido un poco con ocasión del jueguín este Que estamos intentando explotar Se agradece Hoy la verdad es que he estado animadillo Dentro de las 6 horas casi que me puedo llegar a hacer Hacía tiempo que no pasaba Tanta personita Vale, ya no tengo bar wipe tampoco Pero ya pareciendo por lo menos un recinto Un recinto privado Voy a soltar los pepos Unas poquillas Prácticamente no he tenido vida desde que salió Prácticamente, tú A ver, no he tenido vida Que, pues eso La primera vez que pillo así un juego en la novedad Con cierto hype Y digo, bueno, pues vamos Mira Puta madre Vale, pues necesitamos De estos de metal Si con suerte en la carretera esta hubiera algún Algún cochecillo Si tuviera un poquito de fortuna Igual tendría que irme por otra más Concurrida A ver si está engancha con una que tenga cochecillo Y la jodienda va a ser, como digo Bueno, pues básicamente Que no tengo ahora las alambradas Y al no haber encontrado todavía el cemento No voy a poder de ninguna forma Terminarlo, pero bueno En las cubas estas, tío Tendría que estar Puto cemento, joder Y aquí tenemos coches Tendría que irme por otra vez Casi prefiero jugar como jugabas antes, tú. Ahora mismo tampoco creas que me... Hay cosillas. Pero no, esa motivación de la que me hablas. Igual otras personitas, y yo particularmente no... No la trabajo apenas ya allí. Vamos a ver. ¡Vaya! Ahora mismo lo del directo ha sido más por intentar poder ver si puedo captar algo más de público jugando un juego reciente y que, bueno, me ha suscitado relativo hype, pero al mismo tiempo, como llevo comentando a lo largo del directo, pues no es lo que... No es lo que me prometía. Yo entiendo lo que quieres decir, imagen rock. Te entiendo. Pero tampoco quiero hablar mucho más ahora mismo, ¿sabes? Es cuestión de, bueno... Rachas, rachas. Y mi racha pues dura mucho. I understand myself. Rise. Pero sí, bueno, estamos echando aquí unos ratejos por testear el juego. Y por si le puede servir a alguien, ¿no? Que... Que tenga pensado el pillárselo, en fin, lo típico. Pero estas maratones acabarán. Acabarán. Bastante horas echaba ya también antes. También te digo que suele costarme más empezar streaming y tal, que después, bueno, cuando estoy casi por el final, es como que mi responsabilidad, ¿no? Va acabando. No te digo que al final muchas veces el desempeñar algo así como esto, que sabes encima que no te va a traer nada... Nada en claro es por intentar, pues, no pensar en otras cosas o... Sabiendo que no tiene nada mejor, entre comillas, que hacer. Que siempre hay cosas mejores, pero los ánimos pues dan palo que dan. Y después yo soy de esas personas que empiezan a verla de esto con perspectiva y digo, ay, qué bebé, tío. Que he echado no sé cuántas horas, tío, otra vez. Pasa nada, ¿no? Yo después también soy mucho de eso, de... Del cargo de conciencia, tío, de... Podría haber estado aprovechando mejor el tiempo. Intento no pensar. No hacían falta cinco. Pero vamos con unas poquitas más ya que estamos aquí. Qué putadas, ¿eh? Que no encontremos el cemento, me cago en la mano. Podríamos dejar eso ahí más o menos finiquitado. De un premio a un... No, esto es el... El bote este de los huevos. Me instalé en su momento para moderarme en Kik. Que es la única... La única herramienta que hay disponible. Pa' Kik. Pues lo dejé y pues oferta eso de... De subida de nivel. Pero al final es por instigar un poco más la participación. No creas que... No hay nada... Que redunde en el nivel. Vuestro ego, que pueda llegar a engordar más miro, ¿sabes? No, no, eso es un bot que tengo ahí... Si no tengo moderador, voy a tener a gente pendiente de... Háblale. Igual te contesta tú. No lo sé, no lo he probado tampoco. No lo sé. No te entallo eso. Vamos a ver si podemos hacer algo con el frío también, que otra vez... Es la primera vez que nos da frío, ¿eh? Tampoco lo entiendo. Por qué esta aleatoriedad. Mmm... Sobre todo por eso, porque hemos estado... Hemos estado dando vueltas con frío así y más. Y no hemos tenido frío, tío. La IA es lo que va a terminar de reventarnos a todos. Por si hiciera falta ya algo más. Ya. Peligroso invento. Han creado. Peligroso invento. Joder, tío. ¿Cómo me vendría uno de cemento por lo menos, ha hecho? Aquí no lo veo. Y aquí había una caja de herramientas que he visto antes, pero... Que aquí podían haber puesto sacos de cemento, cojones. Las basuras esas, me cago en la mano. Vamos para el Kellogg. A ver si podemos colocar las plaquitas esas. Y ya pues nada más que nos quedará... Eh... Los... Bar-wire. Eso, de los huevos. Eso, de los huevos. Pues nada más. No. No. No, no. No, no. Nos van a faltar ¿cuánto?, ¿una?, ¿dos?, ¿dos, no?, tampoco son tantas, está bien. Bastante salvable un par de ellas, sí, dos, ¿vale?, no está mal. Vale. Sí, eso ahora, espérate, porque ahora también son básicas. Yo también las estoy utilizando para mis inquietudes y mis mierdas, dentro de que no en un campo profesional como tú, ¿no?, estoy bicheándola y, hombre. Espérate, espérate que avancen, ahora mismo lo que hay es muy... Y la mayoría que merece la pena de pago, también. Pero cuando eso se normalice y empiezan a haber... Es que hay locuras, tío. Ya hay locuras. Como la herramienta esta del adobe para extender la foto, o sea, para... Sí, para rellenar. Es una locura, tío. Te huele la cabeza. Si aquí hay una y aquí hay dos, ¿por qué no? Exacto. De uno de aquí para acá, sí, de otro lado para otro, no. Aquí de reparación lo ponemos también allí. Es verdad que se están convirtiendo en una herramienta potente, pero hasta qué punto no puede revertir eso y darnos la sorpresita. De ahí la cuestión. Gunpars, lo voy a dejar ahí de momento. Tengo que hacer más cajones, está claro. Pero de momento puede esperar. De momento puede esperar. Y las municiones que creo que ya no me cabían más aquí. No sé si de estos tipos tendré Shinji real para... Este no. Por lo de aquí mismo. Ya lo cogeré. A ver si me calienta. A ver si me calienta. Ni se frena tampoco el tema del frío. Ya no hay nieve afuera. Tengo toda la ropa. ¿Qué ocurre? Yo también lo sé. O sea, yo tampoco lo sé, perdón. Esto es de coña. Voy a coger el manchete, coña. Voy a poner el spawn aquí fuera, por si por lo que sea. Estoy viendo que... Igual es eso. Que funciona... Fuera y no dentro de la... ¿Vale? Ha sonado. Ha sonado el... A ver si funciona mejor que el que he puesto dentro. Ah, mira. Aquí se puede hacer... Lo ratifico. No sé si seguirá por ahí el compi. Que me había preguntado. Pero sí. Que sean... Que sean en el alma. Mi memoria y yo. Podrían hacer una serie. Que se llamara así. Me estoy esperando por si... Revierte esto en algún momento. Pero no. Me sigue quitando salud. Y estoy aquí metido en todo el cogollo del fuego. No sé, tío. Sigue bajando. No lo sé. Tampoco yo contando los días. Tampoco sé dónde mirar los días. Total día. Tiene que venir por aquí, ¿no? He matado 226 zombies. 204 de ellos a manporrazo. De esos manporrazos han habido algunos que han sido headshots. Take down. Placajes, ¿no? Ya. La hora es que lo usas el reloj. Pero tienes que estar cada dos por tres. Ahora, lo de los días sí que sería interesante, ¿no? Aparte de cuando se te anuncia. No sé. Es un poco raro. Raro, raro, raro. Rarete, ¿no? No, rarete es lo del frío, tío. Que otra vez empieza ahí a dar por culo. Voy a guardar. Voy a salir, voy a entrar. A ver si es que se ha podido buguear porque me ha seguido bajando la barra y estoy al lado del fuego. Con todo cerrado. Con todo cerrado.